Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En principio, la Filven ha sido un rotundo éxito por varias razones. El ministro Ernesto Villegas lo ha dicho en varias oportunidades y la verdad es que no es que tenga que confirmarlo, porque la verdad es que ha sido así. La participación es increíble. Tenemos 600 actividades que fueron inscritas y que están en proceso, muchas todavía, porque en principio esta es una feria participativa muy democrática donde las propuestas vienen esencialmente del público lector que está muy animado a la feria. De hecho, eso se cerró el 30 de octubre y todavía al día de hoy están personas, cuando ven todo este despliegue digital a través de YouTube, las redes, Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, en fin, todas las redes que se han dispuesto para mostrar esta feria internacional del libro, todavía quieren inscribirse, quieren estar presentes. Es impresionante la manera en que la gente se entusiasma y hay algunos periodistas que me dicen, a pesar de que es digital, y yo les digo, no, todo lo contrario, es una deuda que teníamos. Es decir, porque todas las Filven se hacen presenciales hasta que nos llegó la pandemia, por culpa del COVID-19, y resulta ser que esta decisión de hacerlo digital, que veníamos trabajando en formato digital para lo digital, formándonos para lo digital, antes no teníamos ese registro digital. Hoy podemos decir que vamos a tener una memoria digital y eso nos permite a nosotros decir que el próximo Filven que tengamos, el próximo año, que sea en 2021, pues bien, va a ser presencial, si el COVID y tenemos la vacuna no los permite, y tendremos también digital. Es decir, tendremos los dos componentes. Esto nos ha permitido inclusive hacer mucho más internacional de lo que era ya la Filven. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.